Antes de comenzar, un nuevo show de magia. Antes de dar la tercera llamada, una vez más, ¡Queremos darte las gracias! Gracias por acompañarnos en cada función de este gran musical que cumple 20 años en Broadway. Soy su encargo, One Lion King. El musical más exitoso en la historia de nuestro país. Gracias por cada aplauso de cada uno de los más de 900 mil espectadores. Porque cada uno de esos aplausos... Muchas gracias por haber formado parte. De este gran ciclo vital. Pero como siempre pasa, toda increíble historia tiene su gran final. Y llegó ese momento. La gran temporada del Rey León llega a sus últimas 10 semanas. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias México.